La nueve, la nueve, la nueve, pues bienvenidos a nuestra sesión nueve de acompañamiento. Bueno, Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Leo, muy buenos días, muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos y gracias por su puntualidad. Nos dice la maestra Laura Patricia de los Santos que tal vez el día de hoy habrá compañeros que no se puedan conectar, pues hoy inició la vacunación a maestros en nuestro estado, lo cual pues es una excelente noticia que ya haya comenzado la vacunación. La verdad es que excelente. Así es que, pues bueno, afortunadamente la sesión se graba y la pueden consultar en cualquier momento. Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que hemos abordado de una manera pues rápida en las sesiones de capacitación y que no nos detuvimos lo suficiente. Es un tema muy importante, pues que tiene que ver con el oficio del maestro de inglés, ¿sí? Conocimientos del maestro de inglés, de la maestra de inglés, de los asesores, que tiene que ver con CLIL. Y Mario nos va a presentar en esta ocasión, pues aspectos muy interesantes sobre el CLIL, porque como ustedes saben en English Potential está presente uno de los hexágonos del final, de la parte casi final, es el CLIL y luego está Project. Entonces, quisimos detenernos en eso por varias razones, pero dos de ellas es que nos han pedido que nos detengamos en eso, un poquito porque quieren saber un poco cuál es el propósito de que esté CLIL insertado en English Potential. Y segundo, porque nos parece un tema muy importante, que de hecho pues forma parte de la propuesta del modelo de enseñanza. Mario, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo al principio todos y cada uno de los elementos? Bueno, tienen una razón por la cual estar ahí. Así es que pues el día de hoy Mario nos ha preparado algo muy interesante sobre CLIL. Y yo tengo que salir de la reunión, tengo otra reunión, se me juntó este evento con otro. Entonces, pues yo me voy a salir de la reunión y pues los dejo en las mejores manos aquí con Mario. Así es que Mario, pues adelante, la reunión ya se está grabando. Así es que pues adelante. Perfecto, vamos a continuar. Nada más te encargo lo de la lista. Déjame tomarla yo ahorita en este momento. Espero que la lista de asistencia de una vez la tomo. Bueno, hay 21 personas, entonces la voy a tomar ahorita. Si tú puedes tomar una más tarde. Sí. Y así comparamos con las dos para enviársela a Marcela. Ale, no se suspende la grabación, ¿verdad? No vas a cerrar la sesión. Bueno, sí, sí la voy a cerrar, pero Mario la puede controlar, ¿cierto, Mario? Sí, se va a continuar grabando. Sí, se queda grabando, sí. Gracias. Sí, se suspendiera Mario y tú ves que se suspende. Puede volver a grabar, por favor. Sí. Ok, bueno, perfecto. Pues mil gracias a todos y que tengan muy buena sesión. Gracias. Gracias, Ale. Nos vemos el próximo momento. Muy bien. Está Gaby Esteba por cualquier pregunta que quieran realizar con respecto a la cuestión más administrativa de cuentas, de conocimientos sobre si ya entraron o no entraron. Y, por favor, maestros, si tienen ya experiencia con la plataforma, platíquenos. Eso es oro molido, ¿verdad, Mario? Eso nos interesa mucho saber cómo les va. Nos interesa mucho su feedback respecto a la plataforma. Perfecto. Pues mil gracias a todos y hasta pronto. Hasta luego, Ale. Buen día. Buen día, Ale. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy, como lo mencionaba Ale, vamos a abordar el tema de CLIL dentro de la plataforma. Entonces, vamos a iniciar y el contenido del día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a empezar con Class Principles. Seguido de esto, hablaremos del Lesson Framework. Posterior a ello, abordaremos las características de CLIL. Y en el punto número cuatro abordaremos CLIL desde English Potential. Entonces, vamos a iniciar. Creo que todos estamos familiarizados de alguna forma con CLIL. Sucede que CLIL comienza con varios principios y entre ellos es el lenguaje, el idioma. En este caso, hablamos de que el idioma va a ser utilizado para comunicarse dentro del aula o dentro de la clase, por así decirlo. Y además, no solo será comunicativo, obviamente será siempre el objetivo de aprendizaje. Entonces, ese es uno de los principios de CLIL, es el básico que el idioma va a cumplir estas dos funciones. El objetivo de enseñanza y el objetivo de aprendizaje para nuestros alumnos. Y además, el idioma será utilizado para comunicarnos dentro de la clase. Ahora, cabe aclarar que una actividad CLIL no es una clase, no es una lección, no es una clase de gramática, no es una clase de alguna asignatura transmitida en inglés. En muchos casos se llega a confundir cuando dan en una escuela, por ejemplo, dan una clase en particular, cualquier tema, y el contenido se encuentra en inglés. Eso no es una clase CLIL. Una lección CLIL, en realidad, es una lección en donde un tema es el eje principal en el cual se va a mover toda la actividad. Todos nuestros alumnos estarán trabajando dentro de un contexto, abordando un tema, tema que puede ser determinado por nosotros o puede ser determinado, en este caso, por los temas dentro de las lecciones y dentro de cada módulo. Como ustedes recuerdan, y si ya han trabajado en la plataforma, se habrán dado cuenta que hay una sección de CLIL. Entonces, vamos a aprovechar este espacio para sacar el máximo provecho de esa sección. Bueno, entonces, dejando claro esto, eso es lo que no es una lección CLIL. Ahora, el tema puede ser diverso, puede ser variado. Usualmente vamos a utilizar un tema informativo para nuestros alumnos. Ok, entonces, en este caso, hablamos de cuál sería el lesson framework o el marco sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Dentro de una serie de actividades CLIL, lo principal es el contenido, el contexto. Ese punto en el cual vamos a ubicar a nuestros alumnos para partir de ahí y entonces generar conocimiento. Aquí nos define que el contenido son esas habilidades y comprensión que están relacionados con el plan. Y en este caso, dentro de la plataforma, dentro de English Potential, podremos habernos dado cuenta que hay elementos muy particulares, muy específicos dentro de la ruta de aprendizaje que nos van a ir ayudando y van a ir aportando, porque el CLIL dentro de la plataforma se encuentra directamente relacionado con toda la ruta de aprendizaje. Por lo tanto, el contexto a manejar dentro de estas actividades CLIL siempre estará bien alineado, bien enfocado. Por lo tanto, lo único que necesitamos hacer es uso de nuestra creatividad para salir avantes de las actividades y sobre todo para mostrarle a los alumnos que la comunicación es básica y que esa es la razón de ser del idioma. Por lo tanto, dentro del marco en el cual nos vamos a estar manejando, el contenido, la comunicación en este caso será otro aspecto fundamental para que nuestros alumnos logren visualizar, digamos, todos los beneficios de trabajar con este tipo de actividades. Ahora, ¿qué sucede con estas actividades CLIL? Están diseñadas, están planeadas. El objetivo de esta metodología es desarrollar o fomentar el crecimiento o el progreso de habilidades de pensamiento. Hablamos de los procesos de cognición, estos procesos psicológicos superiores que se manifiestan cuando nuestros alumnos están en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es justo eso lo que busca CLIL, detonar o fomentar precisamente estos procesos cognitivos. Porque esto se debe a la perspectiva desde donde se genera CLIL. Son actividades que usualmente van a apelar al pensamiento crítico. Por lo tanto, es necesario fomentar en nuestros alumnos conceptos abstractos y en otros casos muy concretos, de tal suerte que ellos van a ir construyendo con esos procesos cognitivos, pues, el aprendizaje, el idioma. Entonces, un aspecto también importante dentro de estas actividades CLIL y que logra cerrar el ciclo es que dentro de estas actividades siempre habrá un aspecto cultural. Llámese tradiciones, costumbres, hábitos de una sociedad. Vaya, siempre va a estar algo, un factor cultural presente dentro de estas actividades. Y esto se debe a que mediante estas actividades lo que vamos a hacer es orillar a nuestros alumnos a que se acerquen a nuevas ideas, a nuevas actividades y que entonces, precisamente, mediante esos procesos cognitivos a los que me refería anteriormente, pues, vamos a involucrarlos para que dentro del aspecto cultural podamos lograr construir el idioma. En este caso, podemos hacer uso de algunos otros recursos dentro de la plataforma. Vienen, ahorita les voy a mostrar en los diferentes grados cuáles son las propuestas en relación a esto, en relación a estos marcos, y vamos a ir viendo cómo, dónde se ubica el contenido, qué parte es la comunicativa, en qué momento podemos, pues, precisamente habilitar o fomentar este desarrollo de habilidades o de procesos cognitivos. Y, por último, veremos el aspecto cultural dentro de la plataforma. Si han tenido el espacio para navegar, para explorar un poco el contenido, las rutas de aprendizaje, se podrán haber dado cuenta que, si ubican esas secciones de CLIL, está todo esto que les estoy mencionando. Entonces, vamos a proceder a hablar de las características de este tipo de actividades. Primero que nada, este tipo de actividades lo que hacen es trabajar o fomentar un trabajo integral, en el cual vamos a hablar de dos tipos de habilidades. Y al mismo tiempo de que hablaremos de dos tipos de habilidades, también hablaremos de dos tipos de contenido. Por un lado, hablamos de habilidades receptivas y, por otro lado, hablamos de habilidades productivas. Ahora, para poder ahondar en esta parte, también como característica, estas actividades CLIL nos dicen que todas las lecciones, todas las actividades que son diseñadas bajo esta metodología están basadas en la lectura o en pasajes auditivos. Entonces, por eso es que hablamos de habilidades receptivas y habilidades productivas. En este caso, debido a que la metodología utiliza información por medio de textos o por medio de audios, esa será la habilidad receptiva. Eso es algo que dentro de la metodología se llama input. Y nosotros, cuando hablamos de output, hablamos de productos que nuestros alumnos nos van a poder entregar. Entonces, si nosotros, como input, como habilidad receptiva, fomentamos la lectura y la escucha de algunos pasajes o algunos audios, como resultado, como output, como producto, vamos a obtener entonces textos escritos, diálogos, conversaciones, o, por otro lado, vamos a también poder generar, y eso también es algo básico, conversaciones. Hablamos de precisamente esto, diálogos. Podemos pedirle a nuestros alumnos que como producto generen un diálogo y, posterior a ello, pasamos a una actividad en donde hagan un role play. Por lo tanto, tendríamos los dos productos dentro de la misma actividad. Yo les puedo proporcionar un texto. Pueden desarrollar la actividad por medio de esto que les digo, un diálogo, y, posterior a ello, pedirles que hagamos un role play en el cual cada uno participe y, al final, hagamos una revisión. Entonces, esto sería, digamos, el cierre de estas habilidades receptivas y habilidades productivas. Como tercera característica, tenemos que las actividades CLIL siempre tendrán un énfasis en el idioma. Hablamos de lenguaje funcional. Por lo tanto, la parte estructural, la parte de la gramática, pasa a un segundo término. No, el enfoque aquí es darle libertad a nuestros alumnos para que, por medio de sus recursos personales, van a utilizar esos mismos recursos para comunicarse dentro de la actividad. Lo primordial en este caso será que el idioma esté siendo utilizado para comunicarse. Esto no quiere decir que vamos a dejar pasar por alto todos los errores. Sin embargo, sí es necesario que, cuando estemos llevando a cabo este tipo de actividades, les demos a nuestros alumnos la libertad de expresarse, la libertad de equivocarse. Y nosotros, por nuestro lado, vamos a ir haciendo anotaciones de aquellos errores que se están presentando dentro de su exposición oral. Debido a que el idioma será 100% funcional, esa es la razón principal por la cual necesitamos trabajar sobre contextos. Hablamos de contextos en niveles básicos, por así decirlo. Tal vez llegar a un restaurante y, bueno, sentarse y generar, pues, un pedido, ¿no? Vaya, solicitarla conmigo. Esa sería una situación 100% contextual que podemos proporcionarle a nuestros alumnos. Tal vez también podríamos proporcionarles la situación contextual de ir al cine, comprar sus boletos de cine, acudir a la dulcería, comprar todo lo que ellos necesitan para disfrutar de su película y estaríamos hablando una vez más de una situación contextual. No solamente pueden ser ese tipo de actividades. Podemos ampliar el contexto dependiendo del nivel con el que estemos trabajando. Por ejemplo, en un nivel más avanzado de secundaria, hablaríamos de un contexto en el cual nosotros vamos a proporcionarles a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que generen una campaña de reciclaje, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el contexto estará marcado por el reciclaje, la contaminación y entonces todo el trabajo de la actividad CLIL será en torno a ese tema. Sin perder el enfoque de que el idioma es primordial y la comunicación es el punto número uno. En este caso, en las actividades CLIL, el idioma siempre se aborda, siempre la aproximación hacia el idioma es en forma léxica. En este caso vamos a dejar a un lado el metalenguaje, no vamos a estar dando explicaciones gramaticales, no vamos a trabajar con aspectos y palabras de metalenguaje como adverbio, adjetivo, verbo, preposición. Ese tipo de lenguaje no lo vamos a utilizar dentro de este tipo de actividades porque el enfoque no es gramatical, el enfoque es comunicativo, el enfoque es funcional. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos fomentar es la libertad de expresión que se genere una confianza en nuestros alumnos para poderse expresar y dejarles claro que el objetivo de estas actividades CLIL es tener errores porque precisamente será de esos errores que nosotros podamos ubicar que posterior a la actividad vamos a ir abordando y vamos a ir acercándonos a esos errores. Entonces, esto yo siempre lo recomiendo que se haga en forma grupal. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, les pido a mis alumnos que lleven a cabo esta actividad que les mencionaba del role play, yo voy a tomar nota de aquellos errores que se presenten dentro de toda la actividad. Voy a ir anotando de manera personal, yo puedo anotar quién de mis alumnos tuvo qué error. Si eso es posible, sí. Mi recomendación es que al momento de hacer la revisión de esos errores, no se haga de manera personal y tampoco que se haga de manera pública, hablando de hacerlo personal. Mi recomendación es que se haga público frente a todo el grupo en forma grupal, abordando uno a uno los errores y que entonces todo el grupo vaya reconociendo en dónde estuvo el error. De esta manera, la corrección de errores será siempre más sutil, más relajada y entonces le podremos demostrar a nuestros alumnos que estas actividades están enfocadas a la parte léxica, que la parte gramatical sí es de gran ayuda, sin embargo, nada como adquirir fluidez. Por lo tanto, que nos quede claro que estas actividades van a buscar siempre la fluidez y la precisión quedará en un segundo lugar. Entonces, algo también muy interesante de las actividades CLIL es que nos proporcionan el espacio para aproximarnos o hacer uso y diseño de material y de actividades de acuerdo a los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Existe una teoría respecto a los estilos de aprendizaje y podemos aprovechar esta teoría, podemos, si no la conocemos o si la conocemos un poco, podemos adentrarnos más en ella y podemos descubrir que en esta parte de estilos de aprendizaje, la creatividad nos va a proporcionar, pues, la capacidad de hacer actividades de diferentes tipos y con diferentes estilos de aprendizaje. Hablamos de, por ejemplo, generar tablas, por ejemplo, de llenado, muy específica para aquellos alumnos lógicos, matemáticos, o uso de audios, canciones, ritmos para aquellos alumnos musicales o rítmicos. Entonces, esto es súper importante y la verdad es algo que podemos explorar si no nos hemos dado el espacio de hacer. Esta cuestión de los estilos de aprendizaje es muy útil y mediante las actividades de CLIL vamos a poder tener la posibilidad, tendremos la posibilidad, perdón por la redundancia, de hacer uso de estos estilos, de explorar un poco más los estilos de aprendizaje. Entonces, estas son algunas de las características y ahora hablaremos de las habilidades. Si ustedes tienen alguna duda, les pido, por favor, que yo voy a ir desarrollando las diferentes secciones. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza pueden levantar la mano o incluso pueden enviar un mensaje, ya sabemos, dentro del chat de la videollamada, para abordar las preguntas. Entonces, en este caso hablaré de las habilidades. Y las actividades CLIL, una característica que a mí me agrada bastante de este tipo de actividades es que integran las cuatro habilidades básicas. En este caso hablamos de listening, reading, speaking and writing. Entonces, el escuchar es algo que a lo cual necesitamos normalizar a nuestros alumnos, que se vuelva algo 100% estándar, que ellos escuchen audios en el idioma. Entonces, dentro de las actividades CLIL, esto es algo que sucede. La lectura también es algo primordial, como les decía, en esta parte de las habilidades receptivas y productivas, por la parte de la lectura, de la lectura, de la lectura, usualmente es como se van a presentar las actividades CLIL, por medio de formato escrito o, como les comentaba, en un audio. Entonces, la lectura siempre está presente dentro de estas actividades. No solo presente como medio de entrada, sino será la fuente de información primordial para nuestros alumnos y para el desarrollo de toda la actividad. Lo que nosotros le proporcionamos a nuestros alumnos como lectura, será esa la base. Por lo tanto, es por eso que dentro de la plataforma ya vienen algunas propuestas, dado que el material que se encuentra dentro de la plataforma es acorde a la ruta de aprendizaje y es material 100% significativo. Recordar que el aprendizaje significativo es con lo que en realidad se quedan nuestros alumnos. Aquello que es mecanizado puede llegar a tener algún error. Sin embargo, todo aquello que tiene un significado real para nuestros alumnos dentro del aula, tomará sentido. Entonces, estas lecturas tienen estas características. Otra, la tercera habilidad que se toma en cuenta dentro de estas actividades CLIL es la parte oral. Como les mencionaba, el idioma será 100% funcional. Por lo tanto, desde la primera característica de estas actividades CLIL quedó claro que el idioma será no solo el objetivo de aprendizaje, sino el medio por el cual nos vamos a estar comunicando dentro de la actividad. Por lo cual, hablar y de manera fluida, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que la precisión, como les mencionaba, se irá a segundo término y entonces la fluidez va a tomar mayor espacio dentro de estas actividades. Por lo tanto, una recomendación también que yo les hago es que cuando se estén llevando a cabo este tipo de actividades, es necesario proporcionarles a nuestros alumnos la confianza para que hablen. Por lo tanto, cuando nosotros estemos haciendo nuestro monitoreo, es vital que no interrumpamos la fluidez de nuestros alumnos. Por eso les comentaba, es mejor hacer anotaciones para dejar que precisamente fluya y adquieran esa confianza precisamente con esa fluidez. También hablamos de fomentar confianza para cometer errores. Y es principalmente en lo que hay que trabajar, darles la confianza para que se equivoquen y entonces saber que de estos errores haremos una corrección y todo queda listo. En último lugar, tenemos la parte de la escritura. Como les decía, dentro de las habilidades productivas, la parte de la escritura también es importante. Si hablábamos de un diálogo, hablábamos de un diálogo, sin embargo, por ejemplo, eso sería en un nivel básico, en un nivel principiante. Conforme vamos avanzando, les mencionaba esta campaña, por ejemplo, de reciclaje. Y si habláramos del contexto del reciclaje, vamos a hablar de la parte de la contaminación. Entonces, si hablamos de la contaminación, hablaríamos también que en este caso, en la parte productiva de la escritura, se me ocurre que como actividad extra, podríamos pedirle a nuestros alumnos que desarrollaran un texto en el cual le comunicaran, por ejemplo, a su comunidad más cercana, tal vez a su municipio o a la localidad donde están ubicados, pues que investigaran tal vez cuáles son algunos de los problemas de contaminación que aquejan a la localidad y que generaran una carta para que sea enviada tal vez a las autoridades o a alguna otra tal vez organización no gubernamental que pudiera apoyarnos para hacer algo, para reducir la contaminación, por ejemplo. Eso sería un producto por medio del cual estaríamos fomentando la escritura. Les recuerdo también que en la parte de la escritura, las actividades CLIL funcionan de manera similar que en la parte oral. ¿A qué me refiero con esto? Que si en la parte oral la fluidez es lo más importante para que nuestros alumnos tomen la confianza necesaria, habremos de hacer exactamente lo mismo en la escritura. Muchos de nuestros alumnos tienen errores al escribir y también les causa un poco de pena escribir porque no saben exactamente cómo estructurar. Por lo tanto, ahí nosotros necesitamos hacer un trabajo una vez más grupal para proporcionarles pequeños fragmentos como tipo plantillas por medio de los cuales ellos pueden empezar a desarrollar su escritura. Volvemos al mismo punto. En la parte de la escritura también las actividades son léxicas. En este caso, hablamos de lecturas, de la fuente de información. Siempre dentro de la fuente de información vamos a tener la gramática en un contexto. No en una fórmula, sino dentro de un contexto. Y en la escritura habrá de suceder algo similar. Y esto es algo de lo cual nuestros alumnos se van a dar cuenta. Lo van a descubrir. Van a descubrir que mediante estas actividades léxicas será posible construir la gramática y además siempre estaremos haciendo uso de los temas anteriores. Siempre estaremos haciendo un reciclaje. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en actividades de present perfect, lo que haríamos es hacer un reciclaje de simple past. Si estuviéramos trabajando también, por ejemplo, en past continuous, hablaríamos de hacer un reciclaje o incluso una conexión a simple past por medio de when, while, por ejemplo. Entonces, dentro de este tipo de actividades léxicas, aunque el enfoque sea solamente estarse comunicando, la gramática surge en automático. ¿Por qué? Porque siempre será la estructura principal bajo la cual se desarrollará el idioma. Entonces, ahora vamos a pasar a las actividades en CLIL. Dentro de estas actividades, aquí tengo estas tres principales campos. Primero es escuchar y etiquetar un diagrama. Estas son algunas posibles actividades dentro de CLIL. Podemos escuchar y etiquetar un diagrama o una imagen, trabajar en un mapa, trabajar en un gráfico o, como les mencionaba, trabajar en una tabla. Por ejemplo, en un audio en el cual sea un audio sobre la temperatura en el mundo, por así decirlo, y podríamos generar un audio en el cual hablarán sobre las diferentes temperaturas o las diferentes zonas geográficas. Y entonces, de esa manera, podríamos trabajar con un mapa o con una imagen y por medio del audio podríamos estar completando una tabla. Y en la siguiente parte es algo muy similar, escuchar y completar una tabla. Esto es algo básico dentro de actividades CLIL porque no estamos solicitándole a nuestros alumnos que generen oraciones, que generen, vaya, sí, oraciones o preguntas o, pues, oraciones positivas o negativas. No, lo que le estamos solicitando a nuestros alumnos es que escuchen un audio y que de ese audio tomen cierta información para completar la tabla. Por lo tanto, se sigue cumpliendo la parte de que serán actividades 100% comunicativas. Una actividad más que es posible realizar dentro de CLIL es escuchar y tomar notas sobre información específica. Es lo que les comentaba. Podríamos hablar de cifras, de grados, de latitudes, de fechas, de años. Podríamos, podríamos trabajar sobre tipos de timeline. Vaya, esto se llama selective listening, por así decirlo. Hacemos una audición selectiva y entonces le solicitamos que escuche información muy, muy detallada, muy específica y entonces estaremos trabajando, vuelvo a repetirlo, en forma comunicativa. Una actividad más que es muy agradable es escuchar y reordenar información. En este caso podemos trabajar con diferente tipo de información. Vuelvo a repetirlo, la creatividad siempre será lo que nos detenga. Si somos creativos podemos crear diferentes actividades, por ejemplo, textos, por ejemplo, audios. Podemos recortar, incluso en digital, podemos proporcionarle a nuestros alumnos, a cada uno, una pieza de audio, de un script, para que entonces ellos, en forma colaborativa, vayan integrando y decidan cuál es el orden, por ejemplo, de esa información. Les mencionaba también trabajar sobre timeline. Cuando trabajamos sobre timeline podemos secuenciar las actividades. Entonces podemos hacer eso, reordenar información a partir de escuchar algo. Aquí en esta parte todas las actividades tienen el verbo escuchar. Ese verbo puede ser sustituido por leer, leer y reordenar la información, leer e identificar la ubicación. Por ejemplo, en este caso hablamos de identificar la ubicación. Algo que podemos poner en práctica dentro de las actividades CLIL, por ejemplo, para darle vida a esta sección es ponerles un audio, reproducir un audio en el cual nosotros lo que vamos a pedirles es que identifiquen dónde se está llevando a cabo esta conversación. No, 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 no vamos a enfocarnos en qué está diciendo la persona, cuál fue la información que intercambiaron. No, vamos a llevar a nuestros alumnos en este en este tipo de actividades a lugares que ellos les resultan insospechados. Vaya, no, no van a esperar que les les preguntemos. Ok, vas a escuchar la conversación, pero requiero que me digas dónde está ubicado el orador, en qué lugar, dónde consideras que se está llevando a cabo esta conversación. Olvidémonos de la parte estructural, olvidémonos de qué está sucediendo en la conversación. Eso lo podemos abordar más adelante. Entonces, en este tipo de actividades vamos a poner atención en esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque es justamente en esos pequeños detalles en donde funciona de manera muy sutil el idioma. Entonces, una actividad más que podemos realizar es generar secuencias. Era lo que les hablaba, por ejemplo, de reordenar la información. Podemos crear secuencias de texto, pero no es lo único. En niveles básicos, por ejemplo, podemos hacer una secuencia de una receta, por ejemplo. Podemos secuenciar una serie de actividades en una rutina, por así decirlo. Mostrarles a una persona que se levanta a las 7 de la mañana y entonces pedirles que vayan ordenando la secuencia del día de la persona. Y estaremos trabajando sobre presente simple, presente continuo. No importa en realidad el nivel, sino la adaptación que hagamos del contenido. Entonces, estas secuencias se van a poder volver más complejas conforme vayamos avanzando. Quiere esto decir que si llegamos a secundaria, pues el contenido ya no va a ser tal vez ordenar una receta o el ordenar una serie de pasos en presente continuo. Tal vez ya les vamos a solicitar que ordenen la secuencia de un texto, pero no de un texto pequeño. Tal vez hablamos de un texto que ya contenga 6, 8 párrafos diferentes y que contenga diferentes léxico variado. Entonces, en ese caso, el grado de complejidad aumenta. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, solo va en función de la adaptación que nosotros necesitemos hacer. Por último, una de las actividades CLIL importantes es leer o escuchar y posterior a ello hacer un feeling de blanks, complementar, complementar o completar los espacios de algún texto. Eso es bien importante porque volvemos al mismo origen de CLIL, a la misma razón de ser. No estamos trabajando sobre cuestiones estructuradas. Entonces, yo en este momento, creo que están viendo mi pantalla completa. Les voy a mostrar dentro de la plataforma. Ahora van a ver mi pantalla completa. Y me voy a pasar a la plataforma para que veamos. Ahora ya no vemos. Ok. En este caso, lo que hice fue acceder a la plataforma como profesor. Si observan, ya tengo muchas clases. ¿Cierto? Ya tengo muchos grados. Entonces, aquí yo puedo analizar la ruta de aprendizaje de cada uno de los grados. Y, por ejemplo, vámonos a segundo grado. Si vamos a segundo grado, voy a ir al módulo 1 y voy a observar. Gary, déjate a ver tu micrófono. Gracias. Ahora, observemos. En este caso, la sección de CLIL habla sobre comer sano. Si observan, tenemos, se cumple la parte de la lectura. Y, entonces, el propósito de trabajar con este CLIL hablando de comer sano es generar una actividad o una serie de actividades, dependiendo de nosotros del tiempo, de diferentes factores, generar actividades que van relacionadas al desarrollo de esto, de comer sano, y que van en función de este texto. Entonces, aquí se cumple, finalmente, que todas las actividades de CLIL nos presentarán, de entrada, como habilidad receptiva, un texto. En otros casos, tendremos un audio. Aquí tenemos algunas recomendaciones que van de la mano con lo que sucede en Students Book, vaya, en su libro de Students. Los vamos a poder llevar de la mano y aquí hay algunas recomendaciones para abordar o para aproximarse a esta actividad CLIL. Esto es, en este grado, voy a salirme a otro salón, eso era segundo, me voy a pasar a cuarto, por ejemplo, y voy a cambiar de módulo. Voy a trabajar en el módulo número 3. Quiero que observen, en el módulo 3, de cuarto grado de primaria, qué es lo que sucede dentro de CLIL. Si observan, para empezar, ya hablamos de que en cuarto año de primaria, la imagen ya no son dibujitos, ya no es tan colorida, ya tiene un aspecto diferente. Y el tema también es diferente. Hablamos de que en esta edad, nuestros alumnos, pues, tienen mucha movilidad y un tema actual, por ejemplo, es hacer parkour. Entonces, aquí ya tenemos la propuesta y entonces, si observan, aquí tenemos una serie de, voy a hacer para arreglar la imagen, aquí tenemos, voy a subrayar. What's your opinion? Discuss with your classmates whether parkour sounds like an interesting activity or not, could you practice it? Entonces, si observamos, las preguntas que tenemos aquí son detonantes de producción oral. Por lo tanto, tenemos un pequeño texto para situar a nuestros alumnos en contexto y posterior a ello, que ya les proporcionamos la recepción, ahora vamos a pedirles producción. Y esto se va a generar de manera bien sencilla con estas preguntas. Es solamente el inicio. Vuelvo a repetirlo, a partir de aquí nosotros podemos generar otras tantas cosas. Esto sería solamente el inicio para dar pie a una conversación. Tenemos aquí el icono de Classroom. Les recuerdo que cuando nosotros estamos trabajando de la plataforma, podemos asignar estas actividades a Classroom. Por lo tanto, cuando asignemos la actividad a Classroom, lo que podemos realizar al mismo tiempo es incluir algunos otros recursos. Recuerden que cuando generamos la tarea de Classroom, la plataforma y Classroom le da prioridad a la tarea que nosotros estamos asignando. Sin embargo, una vez que ya quedó o ya se dio esa prioridad a la tarea, puedo volver a ella y editarla. Y entonces ahí puedo agregar todo el material extra que yo quiera. Si yo generé algún tipo de tabla, se las puedo proporcionar. Si yo tengo el vínculo hacia un video o a un pequeño fragmento de audio, lo puedo utilizar. Si yo quiero reutilizar un fragmento de audio de la plataforma, lo puedo también hacer. En ese caso, tal vez puedo mencionarles, vuelvan a escuchar el audio, se encuentra ubicado dentro de tal y entonces hago un reciclaje. Entonces, por medio de este botón, les recuerdo que vamos a poder asignar la tarea y posterior a ello agregar más contenido. Entonces, esto es lo que sucede en cuarto grado. Voy a regresar a mis salones y les voy a mostrar cómo en sexto y en el módulo cuatro, mi CLIL ya es distinto. Este CLIL es, dice Fascinating Water Facts. Entonces, aquí ya lo tengo. Estamos haciendo uso de una imagen para detonar de manera visual el tema. Recordar que no solamente es con las palabras, sino por medio también de visualizaciones que nosotros vamos a situar a nuestros alumnos en un contexto. Por lo tanto, no hay que dejar, yo les recomiendo no dejar de lado las imágenes que vienen dentro de la plataforma. Yo, personalmente, es algo que desde hace muchos años o desde que me convertí profesor hace ya más, ya casi 20 años, la visualización de imágenes siempre ha sido fundamental para detonar, pues, algo que llamamos background knowledge, ¿no? Este conocimiento previo que nuestros alumnos tienen y gracias a una buena imagen vamos a poder situar a nuestros alumnos en el contexto que requerimos. Entonces, aquí hablamos de Fascinating Water Facts. Tenemos un texto. Si observan, ya nos da, ya la complejidad del texto es un poco diferente. No es mayor en cantidad, sin embargo, sí en complejidad, porque aquí hablamos de porcentajes. Entonces, ya podríamos trabajar en este tipo de tablas que yo les mencionaba, en donde podemos solicitarles información muy específica. Y en este caso hay información específica, 97%, 2.1%, 60 y 70%, 1000 litros, 200 litros. Entonces, para empezar por ahí, ya podríamos generar una tabla o incluso, tal vez, en este caso estamos en sexto, nuestros alumnos podrían generar tal vez un documento en el cual vayan aportando o investiguen algunos otros hechos interesantes sobre el agua. Entonces, es así como se visualiza ya en sexto grado de primaria. En un momento, ahora voy a mostrarles secundaria y vean como ya los textos, ya la parte de, esto es tercero de secundaria. Por ejemplo, módulo 3, aquí ya tengo un CLIL. Y en este caso ya hablamos de temas más complejos. Les mencionaba los párrafos. Mientras en las actividades anteriores de CLIL tenemos párrafos pequeños, en este caso, miren, ya tenemos más información. Como les decía, 6, 7, 8 párrafos. Entonces, aquí ya contamos con muchísima más información de la cual podemos hacer uso. Observen, se vuelve a cumplir, tenemos aquí alguna, una serie de preguntas de las cuales nosotros nos podemos valer para generar producción oral, generar producción escrita. Entonces, si observan, la complejidad va aumentando. Y esto es, esto es, esta es la forma que tiene CLIL dentro de English Potential. Es como está abordado, esa es la aproximación. Y hablando de aproximación, les quiero mostrar, estaba en la presentación. Hablando de aproximaciones, el día de hoy yo les estoy presentando algo que se llama Content and Language Integrated Learning, algo conocido como CLIL. Sin embargo, no es la única forma en la que lo puede llegar a reconocer alguna persona o académicos, profesores de inglés, diferentes instituciones pueden ubicar a CLIL con otros nombres. Y a continuación les voy a mostrar algunos de estos nombres con el que supongo que en algún momento ustedes han llegado a escuchar. O sí, a escuchar alguno de estos, de estos nombres, desde BIL, CLIP, CBI, CBLI. En México creo que es un poco más común el CBLT, EAC. Ese CBLT es hoy utilizado por Cambridge. Es como la denominación que utiliza Cambridge para CLIL. Y también tenemos otras acepciones como EAC, EAL, EMI, FLIP, FLAME, LAC. Y también algunas otras como Teaching Content Through English, Teaching English Through Content. Vaya, puede tomar diferentes, pueden mostrarse por medio de otras palabras. Sin embargo, la esencia en todos estos que vemos aquí listados es la que yo les acabo de mostrar. En un Bilingual Integration of Languages and Disciplines es exactamente lo mismo, es CLIL. En un Content Based Language Teaching es exactamente lo mismo. Ahí habría una diferenciación únicamente entre Teaching e Instruction. Y esa es una diferenciación realizada más que nada por Cambridge en cuanto a trabajar por competencias o a trabajar únicamente con el contenido. Entonces, pero en realidad la esencia vuelve a aterrizar exactamente en el mismo punto. Por lo tanto, si ustedes han visto alguno de estos nombres, pues con lo que vimos el día de hoy, estos son los principios básicos, son los fundamentos. Yo los invito a que exploren la plataforma, que observen cómo están construidos estos, esta sección de CLIL para que lo relacionen con lo que vimos el día de hoy dentro de la sesión. Y observen que hay mucho por hacer, hay una gran capacidad de hacer muchas cosas, varias actividades, integrar recursos. Entonces, les invito a que lo exploren, pues sí, a que entren, a que accedan a la plataforma y acudan a estas secciones de CLIL y observen esta parte. Entonces, el día de hoy es eso lo que tenemos preparados para la sesión, debido a que habíamos abordado en las sesiones, sobre todo en la capacitación inicial, abordamos un poco cómo está diseñada la plataforma, qué contiene, las secciones de Discover, Build, Create. Vimos la ruta de aprendizaje, sin embargo, la parte de CLIL es algo que no habíamos abordado, es algo que probablemente ustedes o algunas personas podríamos considerar aspectos muy académicos. Sin embargo, es justo eso lo que va a enriquecer nuestra labor. Es precisamente útil en esos momentos en los cuales tal vez ya agotamos las ideas, ya nuestros alumnos tal vez ya logran predecir algunas de nuestras actividades. Entonces, si abordamos estas secciones de CLIL y le damos una aproximación distinta, yo les aseguro que vendrán buenos resultados y la experiencia para nuestros alumnos va a ser muy satisfactoria. Entonces, yo les hago la invitación a que accedan, a que exploren, a que analicen un poco más esta parte de CLIL y si en algún caso tienen una pregunta, con toda confianza, se pueden acercar a nosotros. En mi caso, si tienen alguna cuestión relacionada precisamente con esto, con algún enfoque, con algún método, con algo que hayamos visto dentro de las sesiones, con todo gusto, me pueden enviar un correo a mario.potencia.mx y estoy a sus órdenes para contestarles. Entonces, esto es lo que queríamos abordar el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, pues adelante, la podemos comentar. Y si no, me la pueden hacer llegar, como les decía, vía correo electrónico. Gaby, no sé si hay alguna pregunta, me voy a pasar al chat. No, Mario, no hay ninguna pregunta, por lo pronto. Ok. Maestros, si tienen alguna duda sobre lo que se trató la sesión de acompañamiento del día de hoy, pues adelante. Recuerden que todas las preguntas son bienvenidas y cualquier duda es mejor resolverla, ¿verdad? Yo, de alguna manera, quisiera comentarte, Mario, alguna vez trabajé en un colegio donde se utilizaba esta metodología CLIL. Yo, la verdad, no la conocía y me llamó mucho la atención, ahorita que dices que pues la gramática queda como que en segundo grado y se vuelve más léxica. Y eso era lo que yo no entendía cuando yo trabajaba en esta escuela porque pues dije, ¿en qué momento les voy a enseñar gramática? ¿Verdad? Claro. Porque yo era su maestra de inglés, pero yo les daba materias de geografía, música, arte, de todo, ¿verdad? Y pero tenía que ser todo en inglés. Entonces, ya ahorita como que ya me quedó un poquito más claro y pues sí, aprovechar este método y motivar a los niños a que produzcan más, ¿verdad? Así es. Es finalmente lo que se busca y eso es bien importante lo que mencionas cuando en algunos colegios dan clase de artes, clase de música y lo hacen en inglés. Entonces, esa metodología se llama ESP, que quiere decir English for Specific Purposes. Sin embargo, ahí funciona el enfoque, la aproximación es distinta. En este caso, incluso hasta nuestros alumnos muchas veces se quedan esperando la parte gramatical porque en muchos casos están acostumbrados a trabajar así. Sin embargo, como es la parte léxica la que toma el mayor espacio dentro de la actividad, pues hay momentos que incluso hasta los alumnos se quedan como, bueno, teacher, ¿y dónde está la gramática, no? ¿En qué momento nos van a venir la creación de oraciones o en qué momento va a venir la participación con los adjetivos o se quedan como en espera de eso? Y se dan cuenta que no llega, ¿no? Entonces, por eso es que los invito a que si no la han utilizado, de verdad se acerquen y pueden obtener muy buenos resultados, como les comentaba. Muy bien, Mario, pues maestros, es momento de hacer preguntas, levanten su manita, abran su micrófono o a través del chat, si no quieren abrir su micrófono, ustedes nos dicen si tienen alguna duda o podemos dar por terminada esta sesión. En caso de que no haya duda, Marcela, les recordamos que, bueno, la sesión se queda grabada, si no tienen alguna duda en este momento, es muy probable que vayan a ir surgiendo con el paso de los días o con el uso o el acercamiento a esta sección. Entonces, si hoy no hay alguna pregunta, no se preocupen, podemos continuar y conforme vayan saliendo sus dudas, adelante con todo gusto. Y si hay alguna respecto a lo que vimos el día de hoy en la sesión, les recuerdo, está siendo grabada, la pueden consultar. Ok, Mario, pues te agradecemos muchísimo toda esta explicación. Muchas gracias a Ale, que tuvo que retirarse, y gracias Gaby también por acompañarnos. Hay una manita levantada de la maestra María Elena. No sé qué es. Hola. ¿Te gusta abrir su micrófono? Adelante, adelante. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo ya varias sesiones viendo estos acompañamientos. Sin embargo, por algunos aspectos, yo estoy haciendo una licenciatura precisamente en inglés porque tengo otra. Entonces, como estaba ocupada en eso, pues no le ponía la atención debida a estos acompañamientos. Sin embargo, pues ya me enfoqué a entrar cada martes a ver todas sus observaciones sobre las clases que deberíamos llevar. Pero, ¿qué pasa si yo digo, pues ya va avanzado esto? ¿Cómo le puedo hacer? Sé que no es parte de lo que ahora nos explicamos del CLIC, CLIC, pero sí quisiera saber cómo podría introducir todo esto a mis alumnos si ya todo esto va a estar un poquito avanzado. ¿Fui clara o no? ¿Quién ha cerrado tu micrófono, Mario? Lo que pasa es que todas las sesiones desde que iniciamos han sido grabadas y se encuentran, ahorita le estoy poniendo el link para que pueda acceder a él en la página. Sí los tengo ahí. Ajá, y he estado observándolos, sí, sí los he estado viendo. Sin embargo, pero, ¿puedo hacerme para atrás? ¿Puedo hacer... no sé cómo puedo... No sé, es que algunos no los he visto, seré sincera, no los he visto algunos, pero sí la mayoría. ¿Ahí dice en alguno cómo introducir todo esto? No sé si me salgo de contexto, no sé. No sé si me salgo de contexto, no sé si me salgo de contexto, no sé. El hecho es que yo estoy tratando de, no fomentar, sino de hacer que se haga, que todo el mundo lo sepa. Entonces, muchos me dicen, es que ya empezó. Le digo, no, es que están en YouTube, no son clases, son acompañamientos que nos explican toda la forma de entrar en esta era digital. O a todos los, las, la gama que nos permite, pues, tener un abanico más amplio sobre la forma de dar clases. Entonces, ¿puedo seguir diciéndoles a mis compañeros que traten de ver esto? Porque no les puedo explicar cómo introducirlo y por eso hice la pregunta. Perdón, ¿eh? Claro. En este caso, si logro entender bien la pregunta, va en función de en qué momento podría yo utilizar esto dentro de mi clase. Les hemos comentado en la parte de la dosificación que, hablando de términos de ciclo, ya vamos un poquito avanzados. Sin embargo, cuando les mostré hace unos minutos la plataforma, yo me empecé a mover entre módulos únicamente para que ustedes pudieran visualizar qué es lo que está ocurriendo en las secciones de CLIL en distintos grados. Sin embargo, en cuestiones de dosificación de aprendizaje, lo que vamos a hacer o la recomendación es iniciar desde el módulo 1. En este caso, vamos a iniciar con nuestras primeras cuatro lecciones y posterior a estas cuatro lecciones es cuando vamos a entrar a la parte de CLIL. Como pudieron ver, los primeros CLIL son más básicos y se van volviendo complejos conforme vamos avanzando en contenido. Entonces, el momento de abordarlo, por ejemplo, en un primer módulo es después de haber completado las primeras cuatro lecciones. Dentro del módulo 1 tenemos lección 1, 2, 3 y 4 y entonces ahí en la lección número 4 se podrán dar cuenta que la 5 es un review y que posterior a este review tenemos un CLIL. Entonces, es justo ahí en donde vamos a poderlo integrar. Si la pregunta va en función de si estas herramientas habían sido integradas en algún otro video, no. Solamente fueron mencionadas dentro de la capacitación inicial de manera general, específicamente esta de CLIL. Y el día de hoy lo que hicimos fue ahondar más en la herramienta. En este caso, por eso mi aproximación fue un poco más académica. Sin embargo, de la parte académica les mostré cómo se cumple el método de CLIL dentro de la plataforma. Para que ustedes vean realmente que no les estoy platicando un cuento aquí que no existe, sino que todo lo que yo les digo académicamente hablando que funciona en CLIL, lo tenemos dentro de la plataforma. Entonces, el cómo lo vamos a ir utilizando, les vuelvo a repetir. Aquí hay una propuesta. Nosotros personalmente podemos hacer aporte de ideas y generar otro tipo de actividades. Entonces, no sé si logro, si logré responder la pregunta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sería así. Básicamente sería de esa forma. Y le hago la invitación a que pueda retomar las otras sesiones para que, digamos que, logremos concretar y ponernos al día hasta el punto en el que vamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Pues bien, no sé si hay alguna otra mano levantada. A ver, voy a revisar. Creo que... Bueno, no veo. No sé si tú ves alguna, Gaby, o hay algún comentario. No, no, no. Aquí nada más Marcela, a la maestra Marcela Arias, nos hizo favor de poner la liga a la página de Prony Nayarit, que realmente está muy bien estructurada y está muy actualizada. Entonces, consúltenla. Realmente van a encontrar buenos apoyos. Y con toda confianza, las preguntas que necesiten hacer, pues aquí estamos a sus órdenes. Ok. Pues creo que... Pero no, ya no hay más. Creo que no hay más, ¿verdad? No, no hay más, ¿verdad? Al parecer no. Y maestro, nada más quería agregar un comentario. Cada video tiene una descripción. No necesita ver el video completo. Todos los videos tienen una descripción de qué es lo que contienen. Así para que si ustedes están buscando algún tema en específico, se basen en la descripción del video para poder verlo, ¿verdad? Para que digan, no, voy a tener que ver todos los videos para encontrar un tema en específico. No. Simplemente consultar el contenido, la descripción del video y ahí va a ver exactamente lo que usted necesita. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Bueno, Marcia, pues creo que no hay otros comentarios o dudas. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. De mi parte es todo. Nada más agradecerles a todos por su asistencia y a ustedes por su compañía y por ilustrarnos en este nuevo tema. Muchas gracias. De verdad, gracias a todos por la puntualidad y por hacerse presentes. Y para todos aquellos que no hayan tenido oportunidad de estar, pues pueden consultar el video más adelante. Les agradezco de verdad. Muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos, maestros. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Nos vemos el próximo martes a las 10. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.